Volteé espantado. Los dos vimos claramente a dos personas que se acercaban corriendo hacia nosotros. Venían bajando rápidamente la cuesta. Hasta que los vimos disolverse con el viento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aunque me gustaría que este relato se publicara como anónimo, es importante decirles que vivo en Guatemala. Soy ayudante de un transportista de material pesado. Mi compañero es un señor de 40 años. Y nuestro objetivo en el trabajo es llevar nuestra carga hasta el lugar que se nos indica. En esta ocasión, les contaré la experiencia más extraña que nos ha sucedido en la carretera. Para ser más específico, nos pasó en el lugar que quedó devastado por la erupción del volcán de fuego, ocurrida en julio del 2018. Todo transcurría con normalidad ese día, cuando nos llamaron para llevar una carga hacia Ciudad Vieja. El viaje sería corto. Llegaríamos más o menos como en dos horas. Alrededor de la medianoche, salimos de nuestra base rumbo a nuestro destino. Todo iba bien. Para que no nos invadiera el sueño, el chofer y yo íbamos contando chistes, comiendo y platicando cualquier tontería para hacer más ameno el viaje. Cuando íbamos pasando por la zona cero, nombrada así por la tragedia del volcán, el trailer comenzó a comportarse de una forma que no puedo describir bien con mis palabras. Al percibir esos movimientos, más que asustarnos, nos asombramos porque no entendíamos la posible causa. El ambiente en la cabina se sintió un poco tenso por unos minutos. El chofer, extrañado y un poco exaltado, me dijo. ¿Sentiste eso? Sí. ¿Qué crees que haya sido? Los dos sabíamos que no era algo normal. Nunca nos había pasado. Sin embargo, los dos tratamos de calmarnos, tratando de inventar posibles razones. Yo creo que es graba en el camino. Tal vez a un camión que va adelante se le viene tirando. ¿Tú crees? Bueno, sí es posible. Pero los dos, sabíamos bien que no era eso. La carretera estaba completamente limpia. Los movimientos del contenedor se detuvieron. Pero las luces neblineras del trailer, comenzaron a parpadear. Así que por seguridad, nos orillamos un momento para revisarlas. Nos estacionamos justamente enfrente de donde era San Miguel Los Lotes. Una comunidad, que quedó sepultada por las cenizas del volcán. Estábamos buscando la posible falla, cuando los dos, conocimos el horror. El chofer me señaló un punto hacia las casas destruidas, y me gritó aterrado. ¡Mira! ¡Allá arriba! Volteé espantado. Los dos vimos claramente a dos personas que se acercaban corriendo hacia nosotros. Venían bajando rápidamente la cuesta. Hasta que los vimos disolverse con el viento. Llenos de miedo, arrancamos y salimos de ahí rápidamente. Yo estaba completamente helado, por lo que acabábamos de ver. Mi compañero, por su parte, estaba igual o quizá más aterrado que yo. Aunque debo admitir que mi cuerpo estaba temblando por completo. El resto del camino, seguimos hablando acerca de eso que nos acababa de pasar. Recapitulamos. Reconstruimos una y otra vez la escena. Y llegamos a la misma conclusión en que ese par de personas se habían desvanecido frente a nuestros ojos. No es mi intención exagerar este relato. Quisiera que ese hubiera sido el final de esta historia. Pero aquello... No fue lo único que nos pasó esa madrugada. Después de dejar nuestra carga, pasadas las 3 de la madrugada, emprendimos el regreso. La bodega que estaba fijada como destino final, está en el kilómetro 98. Eso quería decir que teníamos que volver a pasar por la misma carretera. Cuando veníamos de retorno, las luces volvieron a fallar. Aunque nos aterraba la idea, era más prudente ser precavidos. Por ello, nos detuvimos de nuevo a un lado de la carretera. Los dos sentíamos miedo de volver a ver a aquellas personas. Pero después de unos momentos, las luces se compusieron por sí solas y continuamos nuestro camino. Al pasar de nuevo por aquel poblado destruido, aceleramos un poco más. Queríamos salir de ahí lo más rápido posible. Pero... Algo inesperado. Y que jamás olvidaré. Interrumpió nuestro trayecto. Un grito desgarrador se escuchó dentro de la cabina del tráiler. Para ser más exacto, parecía provenir del camarote. El chofer y yo gritamos a la par aterrados. Y el freno en seco de una forma tan brutal. Que hoy, le doy gracias a Dios que el tráiler no se descontroló. Una vez en alto total, inmediatamente abrimos las puertas y brincamos desde arriba. Ya estando abajo, nos preguntamos qué había sido eso. Ninguno quería subir a la cabina de nuevo. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí parados. Con el tráiler a media carretera. Nos armamos de valor. Y juntos revisamos el camarote. Al abrirlo, caímos en cuenta. Que estaba totalmente vacío. No había nadie ahí. Por completo aterrorizados. No nos quedó de otra que subirnos al tráiler. Y reanudar nuestro viaje. Era extraño. Porque ambos sentimos un gran alivio cuando salimos de ese tramo. Pero, por mi parte, yo no me sentía cómodo pensando que tal vez algo o alguien más nos venía acompañando. Afortunadamente, ya nada nos pasó. Y llegamos a salvo a nuestro destino. Pido este relato como anónimo. Ya que la gran mayoría de las personas a las que les contamos esto, no nos creen. Pero yo les aseguro que todo es completamente real. Otros compañeros traileros también nos han contado sus experiencias. Curiosamente, también nos ocurren cosas extrañas en el mismo tramo. Mismo que corresponde al poblado en ruinas de San Miguel, Los Lotes. Unos han visto coches que se desaparecen siempre en una de las barrancas. Y el más reciente de todos nos contó que vio a una mujer con unos niños por la carretera. Como si estuvieran huyendo de algo. Nosotros por miedo, desde ese entonces, tratamos de evitar lo más que podemos. Transitar por esa carretera de noche. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes. Dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, frecuencia paranormal.